ahora necesito que me cuentes todo está buenísima nenita te gustó ufalo está increíble la verdad tiene la verdad o te digo la verdad y te voy a decir la verdad me encantó muchísimo muchísimo la letra porque digo yo creo en eso la reencarnación y que las otras vidas entonces como que eso se me quedó grabado ay qué linda me encanta que la hayas escuchado que le has puesto atención también es mi favorita del momento creo que es una canción que expresa muy bien todo lo que se viene para este disco con la música y creo que es una canción muy fresca también como que está a la altura de lo que está pasando con la música hoy en día y tiene una propuesta y tiene un mensaje es una canción que está bien hecha claro bueno manuel yo creo que también ya tu voz ya es la propuesta o sea todos tiene están es tan especial a mí me encanta porque porque es como ese tipo de voces que justo justo y nenita te quedas como más como hay por favor ya sabes esa voz como macho que eso tiene mucho que ver oye bueno el vídeo también me encantó estaba estaba bastante interesante todo lo de la maleta y todo demás y cuéntame fue fue idea tuya obviamente de tu equipo como como salió ahí la idea del vídeo fue idea mía yo estaba de vacaciones en la isla resulta que la gente piensa que es una isla de fantasía pero no es una isla de verdad que se llama la isla del pirata tiene más de 60 años existe hace más de 60 años y es al frente de cartagena así que fue muy interesante rodar ahí porque está como entre las islas del rosario y tuvimos que meter todos los equipos en una lancha atravesar el mar para ir a filmar el vídeo allá entonces fue súper emocionante adicional a eso pues la historia es bastante aspiracional es es como realismo mágico es muy inspirador como es una historia que te invita a tomar el riesgo a cumplir tus sueños a soñar sabes hacer las cosas así no tengas los recursos te invita a hacer las cosas y también quiero que me cuentes de eso porque por ahí leí que no sé si es cierto que es inspirada en un gran amor tuyo cierto o falso verdaderísimo obvio todas mis canciones se las escribo a todas mis novias bueno fue obviamente inspirada en una una novia ex novia tuyo pero como cómo se dio o sea estabas tú así o lo planeaste mucho tiempo saludo out of nowhere estaba yo viviendo mi tusa y le escribí esta canción a una ex buenísimo y surgió la canción y surgió la canción sí estaba no pues adicional a eso estaba inspiradísimo la quería un montón sientes me imagino que te sientes súper feliz del del resultado porque eso eso es lo lindo sabes o sea que los artistas se 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 la jueguen por por su público por así decirlo porque ustedes son los que terminan poniendo sus emociones en las canciones no sea al ver el resultado ahí todas tus emociones cómo te hace sentir eso y mira que estoy muy feliz estoy eh honrado y me siento privilegiado de tener la oportunidad de seguir compartiendo mi música con la gente hoy en día me siento realmente privilegiado de poder grabar un disco con instrumentos con músicos en un estudio eso era algo que mi vida me había pasado sabes hace cinco años yo grabé mi primer disco y no teníamos recursos lo grabamos en una casa qué lindo y fue maravilloso y lo disfruté todo el proceso desde el día uno en la casa de Juan Pablo y ahora esta vez con teniendo todos los recursos y lo digo con la mayor humildad digamos sin ánimo de 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 decir nada sino más bien con el ánimo de compartir que los sueños se hacen realidad grabamos este nuevo álbum en un estudio en las montañas a las afueras de la ciudad entre Colombia y México y y fue alucinante todo lo que lo que pasa lo que pasó alrededor de la grabación y lo y el resultado tan poderoso que que hay alrededor de este disco pueden apreciar una cierta parte en el en nenita de cómo del sonido que se viene con este nuevo álbum pero el álbum definitivamente estoy seguro que los va a sorprender lo van a sentir yo creo que hoy en día hay dos tipos de música la que suena en la radio y en las fiestas y la que escuchan las chicas en su habitación con audífonos a mí a mí me gusta estar ahí en la habitación de las chicas por eso te estoy diciendo que hay de todo pero tú a ti a ti te gusta estar en la habitación de las chicas ahí ya entonces le atinaste perfecto le atinaste con esta canción más al tres mil pero eso es lo importante man eso es lo importante porque vamos a sentir contigo vamos a como tú dices vas a utilizar te he puesto música para ayudar también además personas que están pasando por ese tipo de cosas por ese tipo de de amor de desamor de 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 sentir el amor porque el amor siempre va a doler de alguna manera u otra nos termina doliendo lo tengamos o no siempre está que porque está si está y se lo podemos perder que si no está que porque lo perdimos la canción está brutal el el vídeo también y espero verte súper pronto buen qué privilegio que alegría saludarte muchas gracias por tu tiempo por esta entrevista y usted bendiga gracias por el apoyo a mi música siempre y te veo pronto gracias